Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin más. Thalía se pinta el cabello de arcoiris, le dicen que parece de 20 años. La estrella mexicana Thalía una vez más causó revuelo en redes sociales luego de mostrar su nuevo cambio de look, pues decidió lucir un aire mucho más juvenil y arriesgado. La famosa cantante y actriz se pintó algunos mechones de su cabello de colores como amarillo, rojo, rosa, verde y naranja, formando un degradado muy llamativo. Thalía dejó con la boca abierta a sus fans al compartir su transformación mediante su cuenta de Instagram, donde primero publicó dos fotografías, en las cuales posó muy sonriente mostrando los mechones coloridos, mientras que el resto de su cabello lo mantuvo del mismo tono castaño. Thalía mostró su cabellera mientras lucía una gran sudadera con diseño de graffiti, así como varias cadenas en su cuello. Revelación de arcoiris oculto, las ganas que tenía de mi arcoiris escondido en el cabello, me encanta, escribió Thalía para acompañar este pod que dejó con la boca abierta a sus fans. Y eso no fue todo, ya que Thalía compartió en su cuenta de Instagram un video en donde lució su melena con un aire muy atrevido y coqueto que la caracteriza. Y es que Thalía acompañó este video de un mensaje en donde animó a sus fans a seguir sus instintos y animarse a hacer lo que les haga felices. Sigue tus instintos, tu corazonada, pero sobre todo busca lo que te haga feliz. La vida es un cúmulo de momentos, encuentra la felicidad siendo tú, escribió Thalía. Los fans de la famosa reaccionaron con numerosos elogios hacia la diva mexicana. Muchos aseguraron que la famosa a sus 49 años luce y se mantiene cada vez más joven y deslumbrante, pues sus últimos proyectos y cambios de look la han dotado de mucha vida y entusiasmo. E incluso hubo quienes señalaron que luce como toda una adolescente. Los fans le escribieron a Thalía comentarios como los siguientes. Eres el caso de Benjamin Button, cada vez más joven, cada vez más bella, te ves increíble. ¿Hasta cuándo vas a tener 20 años? Te hace ver más chiquita todavía. ¿Cómo le haces para verte tan joven? Qué fresca y juvenil, toda una adolescente. Reina del pop, estás imparable con todo el éxito que has tenido este año. Parece ser una adolescente de 16. ¿Esta señora cómo hace para mantenerse joven? Bella y mortal. La cantante y actriz Thalía es la esposa de Tommy Motola y juntos tienen a dos hijos. Además de su faceta como esposa y mamá, Thalía sigue conquistando éxitos en la industria de la música, donde está imparable. ¿Y a ti qué te parece el nuevo look de Thalía? ¿Te atreverías a hacértelo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.